¡El maldito cayó! ¡Ese maldito no se levantará! ¡Layó un turista! ¡Muy bien, amigo! ¡Estoy listo! ¡Bomba activada! ¡Cuida tu trasero! ¡Sí, así aprenderás! ¡Un cazador! ¡Un cazador para allá! ¡Cazador! ¡Ey, un turista! ¡Uno menos! ¡Bomba activada! ¡Cuida tu trasero! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Bomba activada! ¡Cuida tu trasero! ¡Diablo! ¡No puedo seguir así! ¡Suscríbete! 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 ¡Un uniformado! ¡Prueba un poco de humo! ¡Un uniformado muerto! Que se va. ¡Si cayó un turista! ¡Está muerto! Un rezagado gracias a este espe Shifu. Un uniformado Un uniformado menos Este está muerto Un uniformado menos ¡Listo! ¡Vamos! Un segundo Muy bien, listo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uno menos! ¡Ese está bien muerto! ¡Hey! ¡Un turista! ¡Arde maldito! ¡Prueba un poco de humo! ¡Qué hacen con esto! ¡Vamos! ¡Un uniformado muerto! ¡Estoy ciego maldición! ¡Calló un uniformado! ¡Cuidado! ¡Un uniformado! ¡Un uniformado menos! ¡Ahí va uno! ¡Estoy ciego maldito! ¡Diablos, amigo! ¡No puedo seguir así! ¡Con cuidado! ¡Hay un anciano! ¡Atención! ¡Cúbreme! ¡Tengo que vendarme! ¡Un uniformado! ¡El maldito trajo! ¡Ese está bien muerto! ¡Ese está bien muerto! ¡Ey! ¡Un turista! ¡Diablos! ¡Me vieron! ¡Muy bien, amigo! ¡Estoy listo! ¡Cúbreme! ¡Listo! ¡Muy bien, amigo! ¡Con cuidado! ¡Hay una luciérnaga! ¡Me dieron maldición! ¡Una luciérnaga! ¡Cuéntate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ese maldito no se levantará! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Un turista! ¡Un turista menos! ¡Ah! ¡Está muerto! ¡Humo! ¡Cuidado! ¡No! ¡Un uniformado menos! ¡Rápido! ¡Me estoy muriendo! ¡Ese maldito cayó! ¡Fantástico! ¡Este lugar es nuestro! ¡No van a regresar nunca más! ¡No!